Bueno, pues mucha alegría como podréis imaginar. Estamos todos muy contentos después de la victoria del sábado y la verdad que una alegría inmensa a todo el equipo, el ambiente que hay, entrenando, muy contentos. Falta el pasito, ¿no? ¿Lo viste echar? Sí, bueno, está muy claro que va a ser yo creo que cuestión de días, a ver cuándo se puede dar todo para que esto salga bien y vamos con mucha ilusión y muchas ganas de que llegue el partido del sábado para poder ganarlo. Hacéis cuentas, lo tenéis claro, todo pasa por ganar vosotros y luego esperar, ¿no? Sí, está claro. Al final, como te digo, esperar a que llegue el sábado, nosotros hacer nuestro trabajo, quitar la última hoja del calendario, como comenta el míster, y nada, esperar a ver qué pasa con los demás equipos. Oye, al porcón no se juega prácticamente nada, está en la zona media, ¿cómo piensas que juega? Bueno, al final es un equipo que en su campo es muy fuerte, es muy difícil de debatir y va a ser un partido complicado, ¿no? Nosotros es verdad que venimos en muy buena dinámica y eso creo que corre a nuestro favor, así que vamos a intentar sacarlo por todos los medios. No es un campo que históricamente se orte bien, ¿no? Aunque, claro, si recordamos el último ascenso, hay ganas de ahí, de aquella forma, pero ganas de ahí. Sí, lo que dices tú, al final es un campo pequeño en el que el Alcorcón sabe muy bien a lo que juega y siempre pone las cosas muy difíciles a sus rivales y ya te digo que va a ser difícil de ganar, pero bueno, nosotros estamos ya preparando desde hoy el partido para el fin de semana y estamos convencidos de que lo podemos sacar. Bueno, yo creo que normalizándolo, ¿no? Al final, con la tranquilidad del día a día, sabiendo que lo tenemos cerca, pero que aún no lo hemos conseguido. Entonces, creo que nos lo tenemos que tomar con mucha calma y ver qué pasa en los días, trabajarlo bien, que es muy importante, y yo creo que tarde o temprano va a caer. La verdad que no, yo creo que el año que estamos viviendo va a ser muy difícil de volverlo a tener y así que tenemos que disfrutarlo al máximo el día a día porque esto, la verdad, que es un lujo. ¿Y esa sensación de igual subir en el día de no partido, que no se había vivido, cómo vais a estar pendientes o va a ser un poco... A ver, inevitablemente, la realidad es que puede pasar también. Si ocurren al final los enfrentamientos, cómo se puedan dar, si ganamos, pues puede ocurrir. Para mí, personalmente, sería más triste que fuera así, ¿no?, que no aquí en casa, por ejemplo, con nuestra afición. Pero bueno, no depende de nosotros, así que nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, que es ganar el sábado y luego esperar. ¿Alguna medida sí que a mí depende de vosotros. ¿Lo puedes llegar a la fauna? No, no. No estamos a permitirnos esos lujos. ¿Sois conscientes de que al Compa hay muchísima gente de vosotros? Sí, ya me imagino. Al final, la afición está demostrando día a día, desplazamiento a desplazamiento, que llenan el campo y la verdad que para nosotros es un orgullo, una alegría, porque sentimos su aliento desde la grada todos los fiendes y la verdad que estamos muy contentos. Como deportista, ¿qué está suponiendo toda esta temporada? A ti te ha tocado vivir momentos buenos, momentos bastante amargos y en el césped. Para vosotros, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está suponiendo desde el punto de vista futbolístico? Bueno, yo creo que es un máster, ¿no? Al final, el pasar por todas estas situaciones te hace madurar, sobre todo como persona, mucho y creo que eso es muy importante porque en todos los momentos de nuestra carrera vamos a pasar por momentos malos, momentos buenos. Este año a mí personalmente me ha tocado vivir las dos facetas y aprendes también a convivir, a hacer frente a este tipo de situaciones que son complicadas, pero como te digo, al final el equipo es una piña y estamos todos muy unidos, juegue el que juegue y eso se demuestra yo creo que día a día y sobre todo en el campo. ¿Tú crees que ha hecho un paso a la mente como jugador de tuve? Sí, hombre, por supuesto. Después ya de cinco años en el primer equipo, como te he dicho, he pasado por muchas etapas, mejores, peores, pero bueno, creo que el salto ahora cualitativo que he dado es importante para mí y bueno, con el mucho margen de mejora que tengo. Este es un equipo más maduro que el que subió hace tres años, de cara a dar el salto a primera división. Sí, no hay ninguna duda, no hay color. Yo creo que al final el equipo del último ascenso éramos gente muy joven, cuatro, seis, siete chavales que habíamos subido el filial, con los cuatro o cinco veteranos que ya estaban en el primer equipo. Creo que este año esa gente joven, como he comentado antes, ya es más madura, más las nuevas incorporaciones que hemos tenido, creo que no hay color, que el equipo es mucho más competitivo, más maduro. Yo creo que se ve también reflejado en el juego, en el campo y la verdad que tenemos buenas miembros para el año que viene, yo creo. Sí, yo creo que sí, evidentemente este año yo creo que estamos demostrando que el equipo compite muy bien en todas las facetas del juego y eso yo creo que es a la madurez de los jugadores, toda la madurez que nos ha inculcado el míster, con los conceptos y creo que se está demostrando en el día a día y bueno, habrá que ver el año que viene qué pasa, pero yo creo que la cosa pinta bien. Sí, evidentemente el salto yo creo que es considerable, de hecho se está viendo que ahora mismo los tres que están en puestos de descenso en primera casualmente son los tres que ascendieron el año pasado y al final eso dice mucho también. El salto yo creo que es muy importante, al final están los mejores jugadores del mundo aquí en la Liga Santander y tenemos que ser conscientes de que va a ser muy complicado, pero vamos, la ambición es máxima.